Tal día como hoy, un 20 de diciembre de 2006, se está marcado en la historia negra del Recreativo de Huelva. A las 12.35 de la madrugada, un autobús con aficionados del Recre, que se desplazaban a Madrid para presenciar el partido de primera división entre el Decano y el Real Madrid, chocó debido a la niebla existente con un camión que había volcado minutos antes el autovía A49 en el cruce Hinojo-Chucena con destino a Sevilla. En dicho accidente, cuatro personas, tres de ellas miembros de una misma familia, fallecieron en el acto, además del conductor del autobús y 35 resultaron heridas de diversa consideración, muriendo varios meses después una quinta víctima de aquel fatal accidente. Mariano, Francisco Javier, Isabel y Sebastián van a ser recordados para toda la vida en la historia del Club Decano del Fútbol Español, que una hora más tarde de su muerte le ofrecieron el mejor de los reconocimientos con la histórica victoria del Recre en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid por 0-3 gracias a los goles de Sinama Pongol, Uche y Viqueira, un partido que nunca se debió celebrar en dicha fecha, pero que al menos le dio una nota positiva en el día más triste de la más que centenaria historia del Club Decano del Fútbol Español. Hoy, una década después de aquel trágico accidente, los aficionados del Decano recuerdan a los que perdieron la vida en dicho accidente y a los muchos albiazules que ya ven al recreativo desde arriba. Descansen en paz.